¡Ay, qué hermoso! ¡Qué tachito! ¡Qué increíble! A ver, el otro besito. Le voy a mostrar todo su cuerpo. ¿Están los dos montañitas? ¿Tiene el reato? Sí, ahí está. ¿Tiene el besito? ¡Ay, está bien bello! ¡Qué bonito color tiene! Se mueve muchísimo. ¿Tiene el besito? Hubo una calificación de número 9, que son 3.350.052. ¡Felicidades! Gracias.